Te gusta tequila, te gusta cerveza, te gusta tequila, ¡bájate la cabeza! Ven, 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 que te conozco, si esta noche quieres fiesta, ven, únete a nosotros Ven, 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 vamos a disfrutar, hay bebida para rato, vamos a tomar Me gusta, te gusta, a la medida justa, tómalo despacio que así es como se disfruta Loco, loco, poco a poco, tómate la entera, que veas que al final, tremenda borrachera Te gusta tequila, te gusta cerveza, a casa mañana, parte la cabeza Sangre de toro, carta nevada, viña agolada, tequila bum bum Sangre de toro, carta nevada, viña agolada, tequila bum bum Te gusta tequila, te gusta cerveza, a casa mañana, parte la cabeza A casa mañana parte la cabeza Ven, 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 que te conozco Si esta noche quieres fiesta ven únete a nosotros Ven, 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 vamos a disfrutar Hay bebida para rato, vamos a tomar Arrebatao, tatatao, 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 tao, tao. Te gusta tequila, te gusta cerveza, a casa mañana parte la cabeza Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Te gusta tequila, te gusta cerveza, a casa mañana parte la cabeza Cambiando el ritmo para todos los amigos, hacen su copa y brindemos conmigo Quiero a la gente un poquitico animada, mano pa' arriba y una sola palmada Y dale caña a mi ritmo que lo exige, dale más rápido pa' que la gente grite Te gusta tequila, te gusta cerveza, a casa mañana parte la cabeza Te gusta tequila, te gusta cerveza, a casa mañana parte la cabeza Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Te gusta tequila, te gusta cerveza, a casa mañana parte la cabeza Te gusta tequila, te gusta cerveza, a casa mañana parte la cabeza Hey, 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 hey Don't let me be love, baby Hey, hey, hey Let me be love Hey, 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 hey